Ya sabí que he buscado unos amigos por algo que no cumplí Me juré que había cambiado y otra vez te vencí Estoy como antes jodado y por eso vine aquí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes estaré lejos y en fin No creo que pase nada de otras peores a ti Si acaso no vuelvo a ver, olvida que te hice sufrir No quiero si desaparezco, que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Mariana, agárrate fuerte a mí, volveré por ti algún día, escaparemos de aquí. Agárrate fuerte a mí, Mariana, agárrate fuerte a mí, tengo miedo y no tengo dónde ir. Gracias, gracias.